Hola, hola como estan, este hoy vamos a hacer unos nachos con carne y toda esa cosa, lleva la carne, yo compre aguja y la corto chiquitita, chiles, al que le puse con chiles, eso y por supuesto la tortilla, sino no es nacho, ok? La carne la corte chiquitita y le puse ajo molido y pimienta y con somate en polvo y una poquita de agüita para que quede bien suavecita, ok? El queso yo lo caliento con leche, leche, poquita chiquito, este, y sale mejor, ahí lo pueden dejar ustedes de, o sea lo espeso que quieran el queso, a mi me gusta así, bien rico, ok? Ahí estan los nachos, la carne quedo bien sabrosa y tienen chilito y hay que se los coman, ok?